Vean esto, Hot Wheels Cars, hecho en Malasia, contenido... ¡Una pieza! ¿Pero una pieza de qué? ¡Vean el tamaño de esta caja! No pensé que esta caja podría llegar en estas condiciones, pero lo que me importa no es la caja de afuera, la caja de café. Lo que me importa es lo que viene en el interior. Vean nada más para que se den un quemón. ¡Ándale, papá! Aquí está lo mero bueno. ¡Ay, papaya de Celaya! Déjenme saco este relajo en lo que ustedes van por la botana, no porque esto se va a poner de este nivel, así de épico. ¡Hola! ¿Qué tal a todos mis amigos, mi familia, mis compañeros coleccionistas? Yo soy Marvin y sí, mi gente, estoy muy feliz porque es la primera vez que les voy a poder mostrar esto que tengo aquí. Vean, en el interior de esta caja tengo toda la colección Hot Wheels 2021. Todos los coches que salieron el año pasado vienen aquí adentro. Número 1. ¿Cuántas cajas de estas hay alrededor del mundo? Solamente mil. Y esta es una de esas mil. Segunda pregunta. ¿Cuánto cuesta una caja como esta? Bueno, en la página se pudo conseguir por mil dólares. Esa fue la cifra. Pero pues ya llegando aquí a México y todo, ya tiene un costo como de unos 26 mil pesos, pero porque tú la compraste y la pediste. ¿En cuánto le estén vendiendo? La verdad no tengo ni idea. Y tercera pregunta. Marvin, ¿esta es tu caja? Ya quisiera, mi gente. No es mi caja porque ni siquiera pude conseguirla. Se acabó como en 30 segundos o 20 segundos. Solamente mil personas pudieron conseguirla. Échenle, ¿cuántas personas somos en el mundo? Por eso tengo que mandarle un agradecimiento enorme a los compas de N.C. Arritus. Así los pueden buscar en Facebook. Ellos me dijeron, Marvin, ¿qué onda? ¿Te das esta cajota? ¿Te quieres dar las tres? Dijen, pues muchas gracias. Claro que quiero hacerlo. Así que pues vamos a darle crán antes de eso. Vean nada más este diseño de caja. Vean nada más qué bonito. De este lado empezamos a ver todas las colecciones. Todo lo que vimos en el 2021 está aquí. Del otro lado siguen las colecciones. Vean, aquí están. Todos estos coches son los que van a venir. Bueno, los que ya vienen dentro de esta caja. Aproximadamente yo creo que pesa unos 30 o 35 kilos. Si no es que hasta 40. La verdad no lo sé. Este que ven aquí es el sello Factory Sealed. Me acaba de corregir mi esposa. Muchas gracias, mamucha. 2021. Set, set del 2021. Vean, aquí está el sello. Un sello igualito. Este viene en la parte de abajo de la caja. Que ustedes me van a disculpar. No voy a voltear esta caja. Es tremendamente pesada. Entonces vamos a dejarla. Si confían en mí, está sellada por la parte de abajo. Limitado a mil piezas alrededor del mundo. Tengo aquí en mis manos la 730. Solamente hay mil. Y vamos a darle crán de una vez. Porque ya quiero que lo vean. Aquí está el viejo confiable. Este es el que va a tener el honor. Vamos a tener el honor de darle crán con cuidadito. Porque no quiero dañar nada. Ahí viene lo bueno, mi gente. Ahora sí, abusados. Porque ustedes van a ver primero que yo. Que es lo que viene bajo esta tapita. Y vense. Les iba a hacer. Ah, qué rico huele. Pero la verdad es que sí huele a puro nuevo. Y vean aquí. ¿Qué tengo? Unas tarjetitas. Son seis cajas con 78 vehículos. Con 78, 73, 72, 76. Pero esta caja no nada más incluye lo que yo les haya podido mostrar. Vienen los ZAMAC. Vienen los exclusivos de las tiendas de Estados Unidos. Target, Family Dollar. O no sé en qué otras están metiendo. Family Dollar, Target. Family Dollar. O en todas las tiendas en donde haya piezas exclusivas. Aquí las va a traer esta cajota. Incluyendo. Incluyendo cuatro coches que fueron exclusivos de la tienda GameStop. Eso no se me tiene que olvidar. Porque esos cuatro coches son lo más escaso de esta caja. Pero hablando de cosas escasas. Hay un coche aquí que es exclusivo de este set. Solamente hay mil en el mundo. Eso sí suena muy épico. Y bueno, pues ni modo. Solamente mil personas van a tener ese coche. Vean, empezamos con los mailing. Ya vieron este de acá. El Ford Galaxy. Que pues viene con un montón de unicel. Porque viene con esto de aquí. Pero se los voy a mostrar de una vez. El Ford Galaxy. Aquí está el Camaro. Vean qué bonito. Está este camarón. La Macho Power Samac. Vean qué bonita está. Sí está bien chula. Porsche 911. La F-150 Raptor. Que esta ya la tengo en mi colección. Pero estas tienen una diferencia. Que vienen con ese holograma. Factory Seal del 2021. Ahora sí. Ya se los mostré todos. Puedo sacar este pedazo de unicel. Ahí lo tenemos. Seis cajotas. La uno de seis. Dos de seis. Todas vienen selladas. Así que lo más conveniente. Es que les vaya mostrando caja por caja. Así nos tardemos media hora en este video. Por favor. Espero que me hayan hecho caso. Y hayan ido por la botana. Oh no. Es que sí está pesadote esto. Una por una las vamos a abrir. Y se las voy mostrando. Primero nos vamos con la caja número uno de seis. En un lateral de la cajita. Viene la lista con todos los coches que te incluye. Trae trece coches. Todos los que ven aquí. Y viene esta firma. De que una persona verificó. Que vengan todos los coches en esta cajota. Vale. Para eso es la firma. Ahora sí mi gente. Les voy a mostrar. Como vienen las piezas dentro de esta caja. Que vean. Viene con un lleguesón esta caja. Pues bueno. Ustedes vieron las condiciones en las que llegó la caja. Y sí. Vean. Ah. Qué desgracia. Algunas piezas iban a salir así. Vean. Ni estas piezas se salvan de los llegues. Vean este trancazo. Vamos a sacar todos los carritos. Vean nada más. Ahí. El Mustang. El Bocho. Y todos vienen con este holograma. Factory Seal del 2021. Vean. Y todos son tarjetas estadounidenses. ¿Vale? Todos son tarjetas de por allá. ¡Ay! Vean. El primer Super Treasure Hunt de esta caja ya salió. Que es este Corvette. La parejita. El básico. Y el Super. Así es como van a venir. Y estos sí están enteritos. No les duele nada. De este lado vean. Los Zamac. Ya salieron. Aquí tienen su lojito de Zamac. El Corvette Grand Sport. Precisamente. Este por acá también. Land Rover. Vean qué bonito. Zamac. Van a venir todos. Así. Así. Este bocho de acá fue exclusivo. No me acuerdo de qué tienda. Pero fue exclusiva esta variante en negro. Pues así es como vienen todas las cajotas. Ahora sí. Déjenme. Voy a liberar todas estas cajas. Las monto aquí en mi mesa. Y ya las pueden ver allí en Augusto. Unos momentos después. Esta es la que ya ustedes ya vieron. La primer cajita. Es esta que viene con el Corvette Grand Sport en Super Treasure Hunt. La segunda caja que abrí venía con el Nissan 300Z. Pero el Super fue el único coche que venía así. Vean nada más que... Muy triste. Este es el Super. Y vean aquí está su versión básica. Y el Zamac. Acá lo tenemos. Vean qué bonito está. Lástima. Lástima que este coche haya salido así. Pero pues qué se puede hacer. Vámonos con todo lo demás. Aquí está el de Barbie. Ahí pueden ver todo lo que incluía la caja. Mucho de esto. Pues obviamente que lo conseguimos colgado. Vean ya en las demás cajitas viene aquí el trueno en su versión Zamac. Muy bonito. Vean qué chulo se ve. Los Red Edition. Estos son de la tienda Target. Vean qué bonito. Y es el 32 Ford D1. Que el que nosotros vimos fue este de aquí. Este lo conseguimos en rojo y en azul. Que ahorita va a salir. Pero este de aquí fue exclusivo de la tienda Target. Muy bonito. Sí, es diferente. En la otra cajita tenemos este bonito Twin Meal Tund Zamac. Vean qué bonito. Nuevo del 2021. Me encanta esta burbujita que tenemos aquí. Vean nada más qué chulada de tarjeta. Bien loco. Estos dos también exclusivos de la tienda Target. ¿Vale? A ver, vámonos con lo demás. Y acá salió el primer ID. Vean nada más este Batimovil. El Batman Arkham Knight. Muy bonito el ID. Este yo sí lo tengo en mi colección. Solamente que no con este sellito. Pero no pasa nada. Lo tengo, ¿no? Ya se agradece. Y también este que causó furor, ¿eh? Sí, mucha banda lo estuvo buscando. El Landspeeder de Star Wars. Vean qué bonito. Ahí venía en la cajota. Pero son muchos coches que ustedes ya vieron. Se los estuve enseñando. No todos, pero vean. Otro golpeado de por acá. Vean ahí con su variante. Y ya por último, para finalizar con esta cajota. Otros dos Red Edition. El Carbonator y la Toyota Red Edition. Solamente de la tienda Target en Estados Unidos. Aquí tenemos el Legends. Que sí fue el que sacaron para el 2021. Vean, ahí está el ganador Legends. Con su sellito y todo. Pues muy coqueto, ¿no? Yo creo que voy a guardar esto. Y ahora les voy a mostrar el contenido de la caja número 2 de 6. Estas son las 6 cajotas que venían. Y esto es lo que traía cada una de las cajas. Vean, aquí están 6 cajotas. Y comencemos por el comienzo. En el camino Zama. Que vean qué bonito está. Está muy bonito. Aquí está la Cool Combi de Hello Kitty. La segunda cajota me incluía este. Esta Cool Combi de Hello Kitty. Que fue exclusiva de Target. Muy bonita esta Cool Combi. Nada más estoy escogiendo. Estoy viendo que es todo lo que me gustaría quedarme de esta cajota. Para visnearlo con mis compas. Pero pues vamos a ver qué show. El Party Vagon de las Tortugas Ninja. ¿Vale? Ahí está. Vámonos con esta otra cajota. Que incluía este bonito Zama. Vean nada más el BMW M3 GT2. Muy bonito en Zama. Ahora sí seguimos con los estragos de ese envío. Porque de verdad la caja llegó pues bastante mayugada. Y este coche ya llegó con la burbuja pues ya suelta. No pasa nada ¿no? Afortunadamente pues considero yo que es un coche bastante de fantasía. Entonces no pasa nada. Pero vean aquí está el Honda Civic. Este bonito Porsche de Magnus Walker en Zama. ¿Sale? Ese es el primero. Y el segundo. Vean nada más qué belleza. Ese Donut Drifter. Pero Red Edition. Para todos los que coleccionan variantes del Donut Drifter. Creo que este no les puede faltar. Y la verdad ignoro en cuánto se pueda vender esta variante. Que a mí se me hace que es una chulada. Y ya por último. Por último de esa pequeña cajita. Venía el ID. El Twin Mill ID. Este pues si se los había mostrado. Y bueno ustedes sabían de su existencia. Vámonos con lo que sigue. Vean estos dos Zamax de por acá. Que son de Walmart. Le estoy poniendo especial énfasis a estas piezas. Porque no se las puedo mostrar de otra forma. Es la única manera en la que se las puedo mostrar. Teniendo esta caja en mis manos es como puedo hacerlo. Porque estos no llegan a México en las cajas de básicos. Antes de irme con el Super Treasure Hunt. Vean. Aquí está la variante Zamax del GT40. Vean que bonito está. Si está bien chulo la verdad. Pero estos dos son los que a mí me llamaron mucho más la atención. Porque son los de la bola 8. Este es el básico. Que ahí tenemos en la parte de abajo. Acuérdense que estos coches vienen con varias frases en la parte de abajo. Y este es el Super. Vean que bonito está. En la parte de abajo. Ahí está lo que nos dice. La suerte. La bola 8. Ahí tenemos el círculo de la flamita. Este GT40 también se llevó un buen trancazo. Pero pues ni modo. Vámonos pues con la número 3 de 6. Estamos abriendo las cajas. Y vean esto. No es que se haya doblado en el transporte. No. Es que así viene sellada. Y nada más la meten a lo bestia. Y a como va. La tapan. ¡Pum! O sea no importa si se dobla o no. Hasta ellos mismos la doblan para que entre. O sea. Entiendo que deben tener jornadas de trabajo. Pues muy muy largas. Pero pues esto es control de calidad. A ver cuál fue el que se llevó el trancazo. Vean el Honda CR-X. Fue el que se llevó el guamazo. Este de aquí. Vean nada más este GTR negro con rojo. Este fue exclusivo de Kroger. La tienda Kroger lo vendió allá en Estados Unidos. Vean. Muy bonita variante. Chulada como no. Y hace juego con la variante gris y amarillo. Que eso sí se los mostré. Y vámonos con los demás. Y arrancamos con el Super Treasure. Con el Mazda RX-7. Su versión básica. Su versión súper. Muy bonito. Este tuvimos la fortuna de que nos saliera en nuestra cajota de básicos. Venía también con este bonito ZAMAC. El Honda CR-X. Y venían también estos dos Red Edition. La Chevy Silverado. Y también el Conisec Jesco. Estos dos son de la tienda Target. Muy bonitos. Vean nada más. El rasgo característico de los Red Edition es precisamente eso. Que son versiones rojas exclusivas de la tienda Target. Y así ha sido desde hace muchos años. Desde que yo empecé a coleccionar Hot Wheels. Y aquí empezamos con este ZAMAC. Que es el bochito de Día de San Valentín. Su versión ZAMAC. Vean qué bonito está. Pues sin pintura. Solamente trae sus tampos. Y todo muy chulo. También esta Cyclone viene en su variante ZAMAC. Estos dos, les repito, exclusivos de Walmart de Estados Unidos. Y esta Cyclone amarilla exclusiva de la tienda Kroger. Este Corvette Red Edition. El C8R Red Edition. Muy bonito. Exclusivo de la tienda Target. Vámonos por acá. Que ya nos salió otro Super Treasure Hunt. Que es el Corvette C7. Que tengo la fortuna de tenerlo también en mi colección. La versión Super. Aquí está. Y su versión en básico. Que se ven muy similares. Casi la diferencia no se nota en cuanto a la pintura. Y vámonos con estos camaros de acá. Que yo recuerdo que sí les mostré estos dos. El punto. No recuerdo dónde salió esta variante azul del camarito. Pero muy bonito. Y le incluye esta cajota. Pero estos dos. Vean nada más. Este de aquí. Es la variante de Kroger. También es de esa tienda en Estados Unidos. Pero si no me equivoco. Este también fue exclusivo. De alguna tienda en Estados Unidos. De la Family Dollar tal vez. Sin más mi gente. Vámonos con la caja número 4. Ya llevamos la mitad. Vámonos con la 4. Lista la cajota 4 de 6. Y vean cuál venía. Este que es ID. Pero también sufrió. Por el envío. Vean. Viene despegada la burbuja. Pero aquí está. Ahora sí. Todos estos coches en su mayoría los vimos en el canal. Pero este. Obviamente que no. Custom 2018 Ford Mustang. Exclusivo de Kroger. Y sí. Tenía que ser el que se llevó el trancas. Ya ni moto. Y hasta aquí arriba. Tenemos. Primero. Este Corvette. Muy bonito. Red Edition de Target. Pero. Acá tenemos. El Mazda RX3. En Super Treasure Hunt. Que ustedes me dirán. ¿Y cuál es el Super? Porque se ven muy idénticos. El Super es el de abajo. Ya vieron que trae llantitas de goma. Ahí están. Ya vieron. Llantas de goma. Ahí se ve. Y es muy similar. De hecho la pintura casi no tiene diferencia. Este de arriba trae el logo de Hot Wheels justo ahí. Y este trae la TH de Treasure Hunt. Aquí está el Ford Mustang Shelby GT500. Entonces vean qué bonito. En dorado este. Es de mis supers favoritos del 2021. Vean qué bonito el acabado de la pintura. En comparación con su básico. Hasta acá arriba tenemos el Arachno Rod. En su versión ID. Ahí en comparación con su básico. Este sí lo tengo en la colección. Y este también se los quería mostrar. El Pictionary. Que fue el único que les pude mostrar. Este. Sí lo vimos en nuestra cajota. Y vámonos de este lado. Ahí está el ID que venía explotado. Y este Pictionary no se los había mostrado. Vean es la variante en verde. Y ahora sí. Vámonos con la cajota número 5. La penúltima. Ya casi acabamos con todo este show. Porque vaya que sí es pesado mostrar todo este relajo. Son muchos. Aquí está el Rally Baja Crawler. En sus dos variantes. Vienen aquí tiene este otro tampo y todo. Muy bonita variante. Pero en esta fila no vamos a encontrar nada fuera del otro mundo. Puros carritos que sí vimos. ¿Vale? Vámonos con la siguiente fila. Vean nada más. Vamos recorriendo. Aquí está el de Mario Kart. Vamos un poquito más hacia arriba. Aquí está el Samac 2017 Ford GT. Acabado Samac. Vean ahí con sus líneas rojas. Muy bonito. Les repito. Exclusivo de Walmart. Y acá está el Super 71 Datsun 510. Este carrito. Ahí está en básico. Aquí está en Super. Y es uno de los únicos Supers que me salieron en mis cajas el año pasado. Tuve el grandísimo honor o la inmensa suerte fortuna de que me saliera este. Porque es uno de los Supers más caros del 2021. Vean nada más este Camaro Falcon en su versión ID. Chulada, ¿eh? Chulada por donde lo veas. La tarjeta y todo. Ahí está el código ID. Y ahora sí, mis amigos. Les presento el Porsche 356 Outlaw. Este Porsche Golf es el super más caro del 2021. Aproximadamente anda como en unos 3,000 pesos. Creo que más o menos depende del estado de la tarjeta. Pero este de aquí, mis amigos, es el super más caro del 2021. Estos camaros sí se los mostré en nuestras cajas porque sí salieron. Pero vean esta variante que está aquí. Este en color verde, hasta donde tengo entendido. Sí es exclusivo, amigos. Pero no es exclusivo de una tienda. Es exclusivo de este set 2021. Así que si las cuentas no me fallan, solamente hay mil piezas de este camaro. Pero desafortunadamente viene con un poquito de daño aquí. Pero pues no es grave. O bueno, yo considero que no es tan grave. Me falta investigar un poquito más sobre este coche. Pero me voy a quedar con esa información. Si alguien más tiene otra información, por favor, déjenla aquí abajo en los comentarios. Ya se la saben. Este es el coche más raro que podremos encontrar en esta cajota. Ya salió. Y aquí tenemos el Civic Type R en su versión Super Treasure Hunt. Que los colores, no sé si se dieron cuenta, solamente en algunos es muy evidente el cambio. Pero en otros casi no. Por ejemplo, este Type R. El rasgo más distintivo son las llantas. Acá tenemos la TH de Treasure Hunt. Y también en la tarjeta se alcanza a ver ahí. La TH. Vámonos ahora sí. Con la última caja de este set. La caja 6 de 6. Vamos a darle gran última cajota. Arráncate. Listo. Aquí está todo lo que faltaba. Y sí venía en la última caja. Como tenía que ser. Vámonos. Y nos vamos hasta arriba. Y en la primera cajita solamente venía este muy bonito Samac Dodge Charger. Este exclusivo de Walmart. ¿Vámonos ahora sí? Aquí está el Lambo. Que este también. ¿Cómo le gustó la banda? Nos gustó mucho este Lambo Huracán. Vean nada más. Toyota Land Crosser. Pero este es Red Edition. Y es uno de los pocos Red Edition. Que no son rojos. Este es negro. Negro con blanco. Ahora vámonos con este. El Taycan. Pero ID. Que nada más póngale unas llantas de goma. Y es un Taycan Super Treasure Hunt. Vean qué bonito está. El Mercury Cougar del 68. Super Treasure Hunt. Ahí está. El básico es el de abajo. Y el de arriba es el Super. Lo que les digo. O sea, casi no se notan las diferencias. Mayormente por las llantas. ¿No? Te das cuenta que pues son llantas de goma. Vean ahí están. Traen hasta dibujito y todo. Y en esta misma caja. Venía otro Super. El 2019 Audi R8 Spider. Vean el de arriba. Es el Super. Que claro que se nota luego luego la diferencia. Y el de abajo el básico. Vean en la parte trasera. Acá. Este lo que le estoy buscando es la TH. Ah, la trae aquí. Justo aquí atrasito. Ahí está. La TH de Treasure Hunt. Pura variedad. Y este de aquí. Este Buick es exclusivo de la tienda Kroger. Ahí es donde se consiguió. Esta bonita variante en negro. Y acá nos vamos de una vez con otro Super que salió. La 49 Ford F1. Una troca. Que sin lugar a dudas fue una de las favoritas del 2021. Porque está hermosa. Está bellísima. Vean con todas esas líneas que parece que brillan en la oscuridad. Con sus llantas super cromadas. Ahí se ve mucho mejor la diferencia en la pintura. El acabado Spectra Flame. Muy bonita troca. Y este también. Vean. Bueno, vámonos primero con el Samac. Este obviamente que solamente fue de Walmart de Estados Unidos. Y este de aquí. Es algo bien extraño. No llegó casi a México. Y por eso está medio cotizado. Este Batimovil de Justice League. Muy bonito, ¿no? Con sus líneas amarillas. Pero además de eso es Treasure Hunt básico. Ahí está el logo. Y vean, ¿no? Desde acá se ve todo muy bien. Pero oh sorpresa. ¿Qué tenemos aquí? El penúltimo Super Treasure Hunt de esta cajota. 64 Nova Wagon Gazer. Este creo que la caja ni siquiera llegó a México tampoco. Del Race Team. Ese color azul como me encanta. Vean ahí en la parte de atrás dice TH Treasure Hunt. Muy, muy bonito. Su básico, pues lo vieron. Está hasta acá abajo. Ahí está la diferencia. El contraste en las pinturas. Este ID. Muy bonito. Rescue. Todo chulo. Ahora sí. ¡Vámonos! Con casi lo último. Estos cuatro que están viendo aquí. Fueron exclusivos de la tienda GameStop. Y el que destaca obviamente entre todos. Es este Supra en color negro. Que es una cosa bien rara de ver. No sé en cuánto se está vendiendo. Pero para los que están juntando las variantes de este Supra. Espero que este ya lo tengan en su colección. Porque sí está bien escaso y es bastante raro. Pero estos cuatro, así como los están viendo. Exclusivos de la tienda GameStop en Estados Unidos. Acá está el Pagani Huayra en su versión ID. Este es el que podemos encontrar todavía colgadito como debe ser. Pagani Huayra doradito ID con su tarjetota en blanco. Vean. Muy bonito. De mis favoritos también. Pero en ID del 2021. Y este, nuestro último Super Treasure Hunt del 2021. El Shelby Cobra 427. Veanlo. El último Super de nuestra caja. Con la TH. Esos rines que le pusieron preciosos. Llantas de goma. Ahí está el contraste de pinturas. Que qué bueno que el básico no le pide mucho. Vean qué bonito acabado de pintura. Pero el Super es el Super. Vean nada más. Eso es todo lo que venía en esta cajota. Obviamente que no incluye todo lo que venden en Collectors. Eso. Esa parte del Club RLC. Esa parte. Solamente lo que venden en los supermercados. Es lo que meten en este Master Set. Que por cierto. Déjenme guardo esto. Y ya. Vámonos. Una hora después. Este estuvo de lujo. Créanme. Si estuvo muy cansado de hacer esto. Pero lo disfruté. Como no tienen idea. Todas esas variantes. Que ni siquiera llegan aquí a México. Porque todo es exclusivo de Estados Unidos. Ahora resulta. Muy bien. Espero que les haya gustado el contenido de esta caja. Que les haya gustado el video. Que hayan aprendido algo. O mínimo que les haya sido entretenido. Pero así mis amigos. Llegó el momento de despedirme. Como siempre. Yo soy Marvin. No me gusta. Pero pues ya me tengo que ir. Ustedes ya me acompañaron. Espero que no haya sido mucho tiempo. Pero ya me acompañaron a ver el contenido. De este monstruo. De caja. Espero tener el honor. De volver a abrirla. Para el siguiente año. El Master Set. De este 2022. Y espero mejor. Conseguir yo esta caja. Y que sea toda. De mi propiedad. Aunque no sé. Por qué querría toda esta colección. Pero bueno. Ya cada loco con su tema. Muchas gracias mis amigos. Nos vemos en un próximo video. Y vean nada más. Esta cajota. Tremenda. Tremenda caja. Bellísima por donde la veas. Pero lo que contiene. Eso es lo de verdad. Que es muy bello. Nos vemos. Tremenda. 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 Tremenda.